Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder Lo que le pasó a María y a su prima la Isabel Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe Se hizo canto y profecía, casi casi un chamán Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad De tal palo tal astilla somos su comunidad Nuestro Dios es padre y madre, causa de nuestra hermandad Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder Lo que dice la promesa de Jesús de Nazaret Donde dos o más se junte, en mi nombre y para bien Yo estaré personalmente con ustedes, yo estaré Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad De tal palo tal astilla somos su comunidad Nuestro Dios es padre y madre, causa de nuestra hermandad Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder Lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés Con el Espíritu Santo, viviendo la misma fe Se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad De tal palo tal astilla somos su comunidad Nuestro Dios es padre y madre, causa de nuestra hermandad Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar